Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Ay, qué linda, gracias. Lo que pasa es que quería ver si me puedes hacer la lista de útiles para mi nena. Pues ves que tienes una papelería y así aprovecho. Oh, es eso. Claro que puedo, solo dime qué y qué va a ser. Así voy haciendo la lista y cuando ya tenga todo te digo cuánto va a ser. ¿Te parece? ¿Cómo, amiga? Pues me refiero a que me mandes la lista de los útiles que vas a necesitar para tu hija y ya cuando tenga todo listo te mando mensaje del total. Sí, amiga, entendí, pero ¿cómo que me vas a cobrar? ¿Que en un favor no se cobra? ¿Perdón? Sí, amiga, si es un favor y en especial para una amiga no se debe de cobrar. A ver, no entendí, entonces ¿quieres que te fíe? No, o sea, digo que como es un favor no lo cobres ya que soy tu amiga y bueno, o sea, que me regales las cosas. Ok, está bien. Entiendo si no tienes dinero, entonces supongo, siendo ese el caso, te podría regalar unas cositas solamente, pero no toda tu lista. O a ver, dime qué necesitas y ya veré. Mira si son poquitas, amiga, y muchas gracias. De hecho, sí tengo dinero, pero es que lo ocuparé porque me voy a cambiar de casa. Y tengo que comprar gas, aparte de que unas cositas para mi otra bebé, entonces está bien si me cobras solo algunas cosas o si quieres regalármelo por ser tu amiga, ya que en verdad son pocas. ¿A poco te cambias de casa? Genial. Mira, sí, depende de qué tanto sea. Si son pocas cositas, con mucho gusto puedo regalártelas para que no te veas tan presionada. Y si es bastante cantidad, básicamente te aplicaré un pequeño descuento. Sí, está bien. Mira. Son pulmones, gomas, lápiz, bolígrafos, 12 cuadernos, sacapuntas, corrector, colores, juego, geométrico, tijeras, hojas blancas y de color, pegamentos, separadores, carpetas, plumones, marcatextos, calculadoras y clumpas, compás. Todo junto suma 27 cosas, lo cual entraría en un descuento para ganar también yo, pues los útiles que vendo son de muy buena calidad. Entonces se traerá todo en un descuento, ¿está bien? 26 o 27 cosas aproximadamente. Ay, pero si no son tantas cosas. Ándale, regálamelas, ¿qué te cuesta? No creo que por 26 o 27 cosas vayas a perder mucho. O sea, o tu negocio o tú se vayan a quedar pobres. No seas culpa, Abigail. ¿Qué te cuesta? Cula. Pero, ¿qué te pasa? Y sí, no me voy a quedar pobre, cariña. Pero tampoco es como que te vaya a regalar todo cuando, repito, los materiales que vendo son de muy buena calidad. Y si no son tantas cosas, ¿por qué en lugar de pedirlos regalados no lo compras? Total, si no son muchas cosas, creo que no te costará pagarlas. ¿Qué culera te estás viendo? Pinche doble cara hipócrita. Perra maldita, me alegro conocerte bien por fin. Ojalá y te quedes pobre por culera. Te voy a demandar. Muerta de hambre, no sabes ser buena amiga, hija de tu mare. Ya verás cuando te vea mejor. Cuídare, cuídate. Y de buena calidad. Lo que tú digas, tus pinches plumones se secan rápido. Pinches útiles tan más culeros vendes, pero las cosas se parecen a sus sueños, bien dicen. Uy, qué miedo. ¿De qué me voy a andar cuidando? ¿De ti? No, gracias. Me da más miedo una rata que tú. Y no, cariño, yo no tengo la culpa de que dejes a tus plumones destapados y se sequen. Ahora sí, bien culeros, pero bien que querías que te los regalara. ¿Por qué no dijiste eso también cuando andabas pidiendo los regalados? En fin, mejor ve con tu mami y dile que te eduque bien, ya que todavía te hace falta. Y por favor, deja de creer que me ofendo con tus insultos, ya que solo me causan risa. Muchísimo amor para ti, ya que todavía te hace falta. Y por último, órale, va, espero tu demanda. Vete a LV. ¿Cómo ven? Ya vamos a completando el cuadro, ¿no? De ladies. Ahora ladies útiles escolares.